La psicóloga y terapeuta Isabela Magdala presenta en este libro una visión evolucionada y yo diría revolucionaria de la sexualidad y del cuerpo femenino. Más que un libro, Isabela nos describe un novedoso camino de autoconocimiento y de reconexión con el poder femenino, un método de trabajo interior que acompaña a las mujeres a honrar su sexualidad sin culpa, sin vergüenza, desde el reconocimiento y la aceptación. Este es, yo creo, un libro generoso, muy personal, en el que Isabela nos invita a descubrir cómo en la vulva y en la vagina de la mujer residen traumas antiguos, heridas, muchas veces olvidados y de la misma manera también nos explica que la relación que una mujer mantiene con su vulva puede darle muchísima información de la relación que mantiene consigo misma como mujer. Es una obra poderosa, muy original, imprescindible para todas las mujeres, yo creo que también para los hombres, que nos guía en un proceso de reapropiación de la parte emocional, espiritual y sexual de la mujer.